En el barrio El Jardín de Cali, el mal estado de una ceiba centenaria genera daños en viviendas y en la infraestructura vial. A pesar de ser un árbol protegido, la comunidad pide intervención de las autoridades ambientales urgentemente. María Juliet, buenas tardes. ¿Cómo lo ve usted? Buenas tardes. Es esta gigante ceiba de más de 200 años de edad que ustedes pueden ver acá atrás. Está ubicada en la calle 26 con carrera 34, exactamente en el barrio El Jardín. Pero para ampliar esta información vamos a saludar a esta hora de la tarde al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Jardín, Carlos Arias. Carlos, los vecinos están denunciando su preocupación por el crecimiento de las ramas y de las raíces que están afectando las viviendas y la malla vial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta es una ceiba que está ubicada en la esquina del barrio Boyacá, pero nos identifica al barrio Jardín y al barrio La Esperanza. Hemos tenido una problemática porque ya las ramas están muy pesadas y están tocando las cuerdas, las cuales están generando cortos. Aparte de eso, hay una fuerte accidentalidad porque el árbol sobrepasa el cordón. Entonces, esperamos pronta solución a este tema. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, consultamos con el área encargada del DATMA, el área de flora urbana, y esto fue lo que nos dijeron. Se ha hecho tres evaluaciones por parte de los técnicos del DATMA, de los cuales donde se encuentra que el árbol se encuentra pitosanitariamente sano. Principalmente se le va a hacer una poda de un realce sobre los techos, sobre la zona alta. Adicionalmente, se va a hablar con el Cali para tratar de una rama lateral que está allá, a ver si pueden cambiar la línea ecológica para poder evitar que tenga que ser intervenida alguna otra parte del individuo forestal. El llamado que se le hace a las comunidades es a no intervenir este tipo de especies de manera particular, porque son protegidos y además hacen parte del patrimonio natural de la capital del Valle del Cauca. Como dato adicional, les cuento que la ceiba más antigua de Santiago de Cali tiene 425 años y está ubicada en el barrio San Fernando. Esto va a dar la información desde el sur de Cali para Telepacífico Noticias, la región todos los días.